La ruta rata ahí, ¡ay, qué ilícito! No, la ruta no me va con el pelicote. No, le muerde, le muerde. Mira, mira. Está casi me hecho, está casi me hecho. No, no, no puede. El gato es este. El lino, ¿qué? Dale, dale su golpe, esa rata, ya lo va a morrer, ¿qué? Prima, prima, eso, prima, sí, prima, qué loco. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Y cómo le haces? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese jardín? No, el gato, el arrastro no se va, se sabe muy bien que lo va a matar el gato. Dame una mordida, vamos bien. ¡Ay, saca! Está cagado, no es chistón. ¿Es loco, no? Sí, no se dejan. Ay, 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 qué loco. ¡Ay, ahí está, mirá! ¿Dónde está el miro? Que loco, está jimando acá el paso. ¡No, la peleaste, no! ¡Sí, sí, mire, la pelea, mire! Que loco, mire a la rata con el gato. ¡Ah, la rata! ¡Con el gato! No lo mata. Juega, 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 juega. El gato juega ahí. Juega. Esta rata está demasiado. Morda de rata, ¿no? Rata es mero. Escan. Te va a morder. Pero eso lo mata. Juega, juega, juega. Está cansado. No, el gato lo tiene así hasta que le dé paro. Un paro cardeaco a la rata. Te lo trazo, ¿no? Ya, 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 ya. La rata le palpita el corazón. Ahí está que se muere de miedo. Está cansada. Ahí está que se muere de miedo la rata. Te lo doy de balazo. Ve un gigante ahí. Como el gato pierde, fe. Traelele, regarla. Le agarra, le agarra. No, 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 no. Cárguele, cárguele. Sí, sí, buenas tardes. Le agarra, le agarra. Un gran grato de... Tiene la disputa entre... ... Ha perdió Oh, ha perdido ahí. No, ya perdió. El ratón, el ratón, el ratón, el ratón, el ratón, el ratón es más grande, el ratón.